Imagen de unidad ante el desafío separatista. Partido Popular, PSC y Ciudadanos han posado juntos en el Tribunal Constitucional tras presentar sus respectivos recursos para impedir que prospere la resolución independentista. Tres recursos diferentes que coinciden en parte del contenido. Los socialistas no piden que se suspenda el pleno del lunes en el que se votará la resolución de Junts, Pelsi y Lat. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. El Constitucional resolverá mañana estos recursos de amparo. En principio se pronunciará sobre la admisión a trámite de la propuesta y no sobre la convocatoria del pleno. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, dice que recurrirá la votación al día siguiente. Pues acabamos de saber hace escasos minutos que el Tribunal Constitucional ha introducido en el orden del día del pleno que se está celebrando esos tres recursos de amparo. Es decir, que los 11 miembros de ese pleno verán mañana mismo esos textos. Unos recursos en los que Ciudadanos, el Partido Socialista catalán y el PP catalán comparten en que con esta propuesta de resolución que ha presentado Junts, Pelsi y la CUP se está vulnerando no solo la Constitución, también el Estatuto de Autonomía y piden que se suspenda su admisión a trámite. Es el desafío más grave que hemos tenido a la democracia de este país en los últimos 30 años. Por eso hemos acudido, como demócratas que somos, a defender nuestros derechos ante los tribunales de este país. Tenemos que estar juntos, tenemos que dejar de lado las diferencias de nuestro partido para defender los intereses de los ciudadanos.